Marcos 16 del 15 a 20 Llevar la buena noticia Lo primero es, vayan, y es la tarea de todo bautizado, salir y llevar a Jesús. No podemos seguir estancados en lo mismo y seguir dando vuelta en lo mismo. Debemos llevar alegría y esperanza de vivir a tanta gente que busca a Jesús. Por eso salí a anunciar, no es perecer cura o monja para llevar a Jesús. Basta con ser bautizado y enamorado de la vida. Pero también es llevar la salvación. Y vos y yo tenemos que llevar la salvación y la paz. No podemos ser esos pájaros de mal agüero que están esperando constantemente que el otro falle para levantar la bandera y decir que hay falta. Peor que Daimann. Como que esos árbitros que están controlando las esquinas, viste, que parece que tiene que pasar algo para levantar el acto de la bandera. No, vos y yo debemos anunciar la buena noticia y dar siempre esperanza, oportunidad y misericordia al otro. Con el otro y para el otro. Por eso termina el Evangelio hablando de tomar la serpiente. Saber que Dios no te suelta de la mano. Y hoy Dios te recuerda que está a tu lado. Nunca te va a abandonar. Nunca te lo olvides. Dios no te abandona. Nunca. Por eso no tengas miedo de jugártela. Porque Dios no te va a soltar nunca de la mano. Dios siempre estará a tu lado. No tengas miedo. Que Dios te bendiga y te acompañe. Te proteja siempre. Te ilumine. Te anime. No tengas miedo de soltarte. Porque Dios está ahí. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no te olvides. Hasta el cielo no paramos. ¿Te animás? Entonces a seguir. Cuídate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!